Fenascol tiene estructurado un programa de enseñanza de lengua de señas colombiana. Este programa está compuesto por cuatro cursos del ciclo inicial y dos cursos del ciclo intermedio que te permiten seguir fortaleciendo tus habilidades. Si tú cuentas con conocimientos y habilidades en lengua de señas y quieres saber a qué curso corresponden tus conocimientos, puedes inscribirte a la evaluación de competencias lingüísticas que ofrece Fenascol. La evaluación de competencias lingüísticas mide tus habilidades en lengua de señas y te ubica, según ellas, en el curso al que corresponda para que puedas continuar con tu proceso de formación. Pero esto no significa que te certifican los cursos previos al cual has sido ubicado según la valoración hecha. Es decir, la evaluación mide tus conocimientos en la lengua y te permite saber cuál es tu nivel de competencia para seguir en tu proceso de formación con los cursos posteriores de Fenascol. Además, el resultado de la valoración que recibes de acuerdo a tus competencias en lengua de señas no te certifica como intérprete, pues allí se ha evaluado tu capacidad en la lengua de señas para comunicarte con las personas sordas y tener una noción del nivel al que corresponden tus habilidades según el programa de formación de Fenascol. Contáctanos para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!